Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teifútbol. Hoy conmigo tengo a Pepe. Pepe Contreras, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Harry? Buenas tardes. Bueno, encantado de poder aportar mi granito en esta gran iniciativa que has tenido y compartir reflexiones con un gran amigo. Genial, tío. Pues vamos directamente adentro. Bueno, Pepe y yo nos conocemos, es un entrador que nos conocimos en el nivel 2, aquí en la región de Murcia, y hemos mantenido el contacto, y él ahora mismo está en Albacete, está entrenando a Albacete, si no me equivoco, y vamos a entrar directamente con un tema muy relacionado con clubes profesionales, ¿no? ¿Qué beneficios tiene estar en un club profesional para los jugadores? Vamos a enfrentarnos primero en los jugadores. Siempre hay un debate continuo sobre los equipos más potentes, se apoderan de la gran mayoría de los jugadores de esa zona. ¿Realmente crees que tiene beneficios? ¿O estamos hablando de una situación donde ese club utiliza su poder para conseguir los jugadores? Bueno, yo aquí voy a hacer un poco referencia a una de las charlas el otro día que tuviste con este entrenador con el cual comentabas del tema de mejorar el desarrollo del jugador. Creo que empezando por ahí, el desarrollo del jugador de fútbol, siempre y cuando sea más con sus iguales, se va a potenciar todavía más. Entonces, me refiero a que no sé mal de interpretar esto con sus iguales, sino que un nivel muy similar al tuyo va a hacer que te esfuerces o intentes estar por encima y al final el estoy por encima, estoy por encima, estoy por encima, de que tú crezca como jugador. Pero tú verte como jugador un poquito superior al resto del equipo, que es lo que puede pasar en cuanto a un equipo profesional respecto a los no profesionales, el jugador que va un poco destacado en cuanto a nivel futbolístico, digamos, puede hacer que se relaje un poco. Entonces, el pertenecer a un club profesional hace que el nivel de los que te rodean sea muy similar al tuyo y ese nivel similar al tuyo hace que tú tengas que esforzarte un poquito más en ser todavía mejor. Está esa línea fina, ¿no? El de que no sea demasiado complicado, que al final nos acaba frustrando y que no sea demasiado sencillo, que acaba aburriéndonos, ¿no? Intentar encontrar esa línea y ese entorno de desarrollo del jugador. Claro, son cosas que a ti te pasan en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y si tú entras en una monotonía, por ejemplo, en cualquier faceta, en el día a día, pues dices, yo como que paso ya. O sea, pero sin embargo, si el tiempo te va dando un tener que superarte constantemente, hace que te supere de verdad, que mejore de verdad y al final, como consecuencia de todo eso, que mejore los de tu alrededor y que mejore el equipo entero, ¿vale? Por un lado, ese desarrollo del jugador. Voy a hacer también mención a esa entrevista que tuviste con el entrenador de Ander Chen, donde hablarais de entender el juego. Creo que, creo que recordar, ¿no? Creo que el corré, si me equivoco, porque no lo recuerdo bien. Y creo que hacéis referencia a entender el juego. Y aquí es donde yo digo, entender el juego, ¿vale? Entender el juego, creo que también implica, ahí es la otra fina línea que tenemos entre ganar o competir y formar. Que es un poco en esa base de, no, es que no importa el resultado, hay que formar. Vale. Entonces, si yo gano o pierdo, ¿eso no es parte del juego? Parte de cualquier deporte, luego a luego. Porque al fin y al cabo tiene un fin, ¿no? Que es meter más goles que el equipo rival. Y puedes estar en la escala... Yo siempre pienso que tenemos dos colores. Mucha gente ve el blanco y mucha gente ve el negro. Yo siempre intento encontrar mi gris, que es que al fin y al cabo, si algo no tiene un fin, no hay un motivo por el cual hacer algo. Entonces, claro que queremos ganar el partido. Y el que diga lo contrario, que yo solo me dedico a formar, yo creo que se está engañando a sí mismo entrando en cualquier tipo de ámbito deportivo. Porque se compite para lograr ganar. Ahora, ¿cómo consigo esa victoria? O ¿cómo decido afrontar la situación? Eso ya depende de cada uno de los entrenadores en lo que quieren proporcionarle a los jugadores la experiencia y la importancia que le da en esa balanza de ganar como sea, como sea, y ganar de una forma que sea productivo o lo más productivo para mis jugadores. Y entonces, esa fina línea... No me refiero solo al ganar como entrador, sino, vale, entender el juego como el jugador que puede estar previo a lo que tiene el balón, cuando tengo balón y lo que hago después de balón. Eso es entender el juego como jugador. Pero en lo que yo siento cuando gano, lo que yo siento cuando pierdo como jugador, eso también es entender el juego para mí. Exactamente. Y la capacidad que tengamos nosotros de demostrar y enseñar la perspectiva tal y como es y la realidad tal y como es, porque yo creo que también hay muchísimos entradores que miran una derrota y no sacan nada positivo, al igual que miran una victoria y no sacan nada negativo y es un poco contraproducente porque hay muchísimas positivas que sacar de perder y hay muchísimas cosas negativas que puedes sacar del éxito. Y cuando entramos a un vestuario después de ganar, ¿qué sucede? Pues todo el mundo está a celebración y nadie se sienta a hablar sobre nada. Sí, sí. Y hay un punto, hay detalles que han hecho que el margen de que tú hayas tenido la victoria sea tan tan fina que la próxima vez que te vuelvas a encontrar en esa misma situación puede ser que no acabe ganando o que acaban sufriendo otras cosas. Entonces, la capacidad que puedan tener los entradores de gestionar esa situación posterior a los partidos y, como tú bien has dicho, que entiendan el juego tal y como es, que la realidad es que entras en un partido y tú intentas hacer lo mejor posible a través de distintos mecanismos o modelos que te plantea tu entrador para vencer. Exacto, pues eso es una de las cosas que creo que el jugador tiene ventaja a la hora de estar en un ámbito profesional y luego ya me centraría más en detalles como pueden ser tareas porque sí que creo que, igual, aunque hay muchos entrenadores capacitados cada vez más, gracias a Dios y que preparación constante, actualizaciones, donde el entrenador de verdad quiere ser entrenador y no es lo típico que no podíamos encontrar antes que cualquier persona podía hacerlo, ya no por obligaciones de título sino porque de verdad la gente se quiere preparar y se quiere formar para eso, pero creo que los clubes sí que intentan también, igual que hace una selección de jugadores, hacer una selección de entrenadores. Entonces, eso hace que tenga beneficio también el propio jugador que está dentro de ese club porque está absorbiendo las ideas del entrenador, está absorbiendo tareas que plantea el entrenador porque en otro lado a lo mejor puede ser que no las tenga, entonces pues eso lleva al punto uno con el que empezábamos, ¿no? Como puede ser el desarrollo del jugador, el desarrollo por tareas, el desarrollo por… y muchas veces también ya no el desarrollo deportivo sino el desarrollo a nivel que se mira muchísimo también y porque tenemos que tener en cuenta que de todos los jugadores que pasan por una cantera, aunque sea un club profesional, hay muchos, 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 muchos casos donde el jugador no va a llegar a fútbol profesional, independientemente de que esté en una cantera de un club profesional, entonces hay que primar muchas veces que el jugador tenga respeto, que el jugador sea compañero de sus compañeros, lo que hablábamos antes del tema del cricket, cómo se ve esa cámara de día de los jugadores a pesar de los momentos difíciles, eso te lo hace el tener unos valores desde que eres un niño, ¿vale? Entonces yo por ejemplo me he enfrentado este año a una situación en la cual también tenía que hacer como tutor de residencia de los niños que estaban en esta residencia nocturna y demás porque son de fuera de la ciudad y ves como a mayor edad o más años en esa residencia su educación o sus valores son mayores a los que es el primer año, ¿vale? Entonces eso es un proceso, eso es un proceso, tú entras como vienes de fuera y tienes que ir quemando etapas para llegar a lo que decimos, ¿no? Pues a medida que vas pasando infantil, cadete, juvenil, no solo eres mejor jugador sino que te estás convirtiendo en una mejor persona o eso es lo que se intenta y eso es lo que tiene que primar. Y con esto no queremos decir que este tipo de cosas, yo creo, Pepe, que no estamos diciendo que no se hace en el resto de equipos ni estamos diciendo que los demás entrenadores no tienen en cuenta los valores ni mucho menos. No es una comparativa de decir que nosotros o un club profesional hace y los clubes no profesiones no hacen sino que simplemente a nivel informativo lo que nosotros sí hacemos y tenemos constancia de lo que hacemos es lo que vamos a comentar y por otro lado que tenemos esas garantías de que existe una metodología porque hay muchísimas tareas, hay entradores buenísimos que no están en un club profesional que están elaborando tareas magníficas y estoy seguro de que están haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Pero en esta conversación lo que queremos entrar en detalle y en la siguiente situación que te quiero plantear es que en qué momento, si yo siendo jugador de fútbol, en qué etapa debo decidir, bueno, me voy a centrar en mi desarrollo y a lo mejor un club profesional me ha ofrecido durante varios años irme a ese club profesional en qué etapa o en qué edad recomendarías tú que quizás es hora de dejar mi equipo, mis amigos o la situación cómoda que tengo cerca de casa para intentar desarrollarme como jugador de fútbol y ver hasta qué punto puedo llegar. Bueno, creo que nunca hay que dejar de, creo, de poder jugar con tus amigos en la medida de lo posible, ¿vale? Bueno, pues cualquier futbolista profesional a medida que tiene o cuando tiene vacaciones y demás pues también disfruta con sus amigos de una manera diferente a la que lo viene haciendo porque el estrés de la competición cuando llegas a unos niveles altos es complicado de tener tanto tiempo asimilado entonces te sirve para evadirte también, ¿no? Pero creo que hay un punto en el cual pasas de fútbol 8 o fútbol 7 en algunos sitios a fútbol 11 que es importante y que muchas veces esa etapa también coincide con la del paso de la escuela al instituto y que a lo mejor es mejor quemarla muy cerca de la familia o en un club en el cual te permita estar en casa pero acudir a un organigrama, por así decirlo, a una atmósfera más profesional aunque tengas que desplazarte dos o tres días por semana pero sí que yo creo ya que el paso ese de infantil a cadete podría ser más el que el futbolista ya tiene que decidir si de verdad tiene que salir fuera tiene que dejar cosas que de verdad tiene en su domicilio, con su familia, con sus amigos su instituto de toda la vida, para irse a una ciudad porque muchas veces pueden ser de pueblo o irse de una ciudad a otra, diferente donde no conoces las costumbres, aunque suele ser cercano, son diferentes donde no conoces a la gente que te vas a encontrar algunas veces incluso hay clases, pues si te vas de, por ejemplo, a Cataluña o te vas a Galicia o te vas a Euskera, muchas veces las clases son en su lengua entonces es un paso importante para ellos el pasar también de estar diariamente en contacto con tus padres a no estar es complicado y ahí es cuando más todavía tienes que ayudarte los compañeros que tienes alrededor, tienes que formar ese grupo y apoyarte en los que ya llevan a lo mejor un par de años, un año o dos años y han pasado por la misma situación que tú para que esa adaptación sea mucho más fácil y mucho más llevadera ¿vale? cualquier cambio, bueno, tú también has cambiado de Inglaterra a España imagino que al principio es duro entonces ¿nos puedes decir también cómo podemos? fue una etapa, quiero decir fue una etapa para mí que recuerdo muy 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 dura en su momento no puedo recordar exactamente con detalle, ya que tenía ocho añitos y nada más y aquí es donde yo un poco equilibro el hecho de que todas las etapas difíciles que tenemos no dan buenísimos resultados si somos capaces de afrontarnos o en este caso estar en una situación donde no tienes escapatoria entonces aprender un idioma en seis meses no hubiera sido posible si no me hubieran puesto en una situación en la que en un colegio privado con profesorado y alumnado totalmente españoles o bueno, de la zona entonces esa dificultad genera una posibilidad y una oportunidad y hay mucha gente y hoy en día y es algo de lo que hablamos en uno de los vídeos anteriores es cada cosa que nos afrontamos difícil ahora nos da pereza ¿no? pero como tú bien has dicho antes una llamada como tú bien has dicho antes tú has visto el test y el test está en español y otro día hablamos de un documental donde un compañero mío vio otro documental y sacamos cosas en clave de situaciones difíciles yo he visto hoy el de Brasil y también he empezado a ver el de Francia y el de Francia está en francés con su título en inglés lo he puesto y el otro está en portugués y lo he puesto con su título en español quiero decir que hay formas de siempre adaptarnos a la situación siempre y cuando nos atrevamos a realmente ponernos y colocarnos en esa situación entonces esa adaptación sí que es súper complicado y es difícil de afrontar pero si decides afrontarlo y decides que vas a a dar lo máximo de ti yo creo que los resultados siempre 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 te van a poder ofrecer muchísima oportunidad en el título y yo ahora pudiendo hablar castellano y pudiendo hablar inglés con fluidez me han abierto un montón de puertas por no decir la gran mayoría de las puertas que se me han abierto es gracia conocer esos dos idiomas y si hubiera sido mi decisión con ocho años venirme a España pues seguramente hubiera dicho no, no, no que estoy a gusto estoy con mis amigos estoy en un cole que conozco a los profesores diciéndoles que un punto de vista ya mayor pero esa adaptación fue súper compleja y a la misma vez lo que me dio fue todo lo que tengo ahora mismo entonces no lo cambiaría para nada y entonces tú recomendarías quizás en ese infantil cadete sería la etapa donde ya piensas que el jugador tiene que decir si quiere afrontarse a ver hasta qué punto puede llegar o quiere disfrutar jugando con sus amigos y ver hasta qué punto puede llegar de esa manera también que podría ser otra opción ¿no? yo creo que sí aparte has tocado algo que me parece súper importante ¿no? que es la adaptación si estamos ahora mismo en un momento por ejemplo en el cual si a ti te dicen que tienes que estar dos meses en tu casa sin salir prácticamente para nada hubieran dicho estamos locos ¿cómo voy a salir yo? ¿cómo voy a estar en mi casa dos meses sin salir? pero todo el mundo se adapta o la gran mayoría nos adaptamos y el ser humano es un ser que está hecho a la adaptación entonces el niño que se adapta a eso va a coger cosas diferentes a los niños que no han tenido la oportunidad de esa etapa ¿vale? porque tienes que aprender a vivir fuera tienes que unos estudios diferentes porque tú llevas una dinámica en un colegio con tus profesores donde te cambia un profesor dos profesores pero tienes tres que eran los mismos tus compañeros son los mismos pero ahí te vuelven te empiezan a cambiar ya cuando sales creo que infantil cadete es la edad clave también porque es cuando el jugador ya se ha adaptado a jugar a fútbol 11 o medio adaptado a jugar a fútbol 11 porque lleva esos dos años de infantil exacto y creo que si tú sales en esa etapa de cadete juvenil como también te pilla con ese cambio de eso bachiller es un poco fuerte esos dos cambios es decir el cambio futbolístico por un lado el cambio educativo por otro entonces la etapa de cadete aparte de ser una etapa muy bonita en cuanto en cuanto a juego es una etapa en la que apenas tienes cambios apenas tienes cambios ya me he adaptado a jugar en infantil ya me he adaptado al nivel que tengo educativo simplemente un pasito más de segundo a tercero vale voy a dar este cambio entonces noto el cambio por el por el el hecho de de una ciudad diferente unos compañeros diferentes un club diferente un contexto diferente donde a lo mejor me están exigiendo más antes primaba menos bueno para mí es esa es esa etapa de un lugar ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video.